Uno da por sentado muchas cosas, muchas cosas. Uno da por sentado el habla, uno da por sentado el caminar, el pensar, el ver, y no es así. No hay que dar por sentado nada, porque las cosas cambian. Y hay que estar, no sé si preparado, porque hay cosas que no te podés preparar. Pero si estás agradeciendo, ya vale. Hay algo concretamente que estás haciendo, y eso es válido. La práctica del meditar Te conduce a meditar todo el tiempo. Esto está escrito en libros sagrados de los toltecas. De hecho, está escrito en los libros de Quetzalcóatl. Así habla Quetzalcóatl. Se dice que uno no tiene que ir a meditar, a donde todo está tranquilo, en paz. Se dice que uno no tiene que ir a meditar, a donde todo está en silencio. Hay que meditar abajo del volcán, dicen las palabras de Quetzalcóatl. Es practicar la ecuanimidad, la vacuidad, la conciencia plena, la atención plena, constantemente. Por eso, meditar todo el tiempo. Todo el tiempo. Meditar en silencio medita cualquiera ahora. Hay que meditar en el medio de la venida. Yo prefiero meditar con los ojos cerrados. Pero hay que estar en el medio de meditando. No hay algo que se le oponga. Despertar la vocación es despertar a lo que fui llamado. Según los meditadores hinduistas, desde que nacemos sabemos que somos llamados a una misión individual que despertará lo tribal. Tal vez es hora de saber que toda vocación es un despertar en sí misma. Y también es el encuentro con otros. Y al encontrarse con otros, en ese llamado tan sereno, tan real, tan auténtico, tan original, ahí es donde entendemos que no somos iguales, que somos diferentes. Y esa es la diferencia donde tenemos que practicar la verdadera unidad. Juan está todo el tiempo. Está. Es así. Si estoy triste, está. Si estoy contento, está. Es alguien que está. Está al lado mío. Te lo voy a hacer distinta. Yo estoy también al lado de Juan, para Juan. Es así, es recíproco. Juan está en cada una de mis meditaciones. Está. Está presente ahí. Está trabajando lo que yo esté trabajando. Está colaborando. Es, 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 imagínate que es, somos uno al principio. Somos una célula. Es como muy difícil. Entonces, en cada, cada, está en mi casa, en todos lados. Es, es inevitable que esté. Entonces, ayuda hacia donde yo estoy yendo, ¿no? El agradecimiento suele ser algo que siempre lo hacemos al terminar una acción, una conversación. Pero en realidad, la verdadera práctica de la gratitud es decir gracias sin preposición. ¿Qué ocurre cuando no ponemos preposiciones? No hay principios y finales. No hay causas, no hay efectos. No hay apegos, no hay esfuerzos. Gracias. Sin preposición. Comenzar a hacer esa práctica es la que te conecta con la verdadera abundancia. Con esa diversidad abundante. Yo creo que yo tuve un proceso interesante en el agradecer. Todo el mundo te dice, te despertás y agradeces y la la la. No. No es, a ver, ¿qué tenés para agradecer? ¿Qué es lo que tenés para agradecer? ¿Qué es lo que vas a agradecer todos los días? ¿Qué te cierra agradecer? No lo encontraba, yo no lo encontraba en ningún momento. Quería agradecer mucho y me costaba mucho. No podía hacerlo. Hasta que me di cuenta que podía agradecer por mi hijo. Me voy a dormir agradeciendo. No por mi hijo, sino por mi día, por cómo fueron las horas, los días. Ese caminar a la felicidad, esa sanación y ese sentimiento de libertad. Y es ahí donde te tensás en las atmósferas ególatras. Y es ahí donde caminas en lo colectivo y soltás lo individual. Y al soltar lo individual, te das cuenta de tus sombras. Tus sombras, aquellas que han quedado en la domesticación, en la educación, en la civilización, en la cultura. En cuanto a las sombras, bueno, el congreso en cuanto a luces y sombras, bueno, la cúpula está llena de luces, bueno, y el lugar está lleno también de sombras como cualquier lugar. Lo que pasa es que hay una lupa que todo lo que sucede ahí, como todo lo que sucede en casa de gobierno, es malo. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Pero también tengo que decir, hay un resultado en el país de 50% de pobres. Eso no puede ser así, no puede ser así. No puede ser así. Porque si no, los que creemos en la política empezamos a descreer. Porque ¿cuántos años? Tanto pobre en el país. ¿Qué nos pasa a nosotros? Y ahí empezás a nublarte, en vez de despejarte. Las sombras que nos han dejado las pruebas de la vida. Es ahí donde empieza la verdadera profundidad. Cuando reconozco lo que estaba en secreto, inconsciente, inconsciente, lo que no quería ser visible, lo que me dijeron que no tenía, que ser visible ahí. Creo que hay que aceptar cada uno a sus hombres. Está ahí, no la vas a poder evitar. No, no hay manera. Entonces. Yo creo que hay que dejarla. Dejarla y darte cuenta cuando estás en sombra. Una vez que estás en sombra, te descubrís y haces algo. Pero tenés que darte cuenta. Y todos tienen sombra. Todos. Entonces, es algo que te puede hermanar mucho más. Para entender lo que es el trabajo en el Congreso, hay que empezar por el ego. Ni hablar. Porque primero tenés al presidente y después, donde estoy yo, es del vicepresidente para abajo. Entonces estás, hay que decirlo, como periodista, en el mejor lugar que podés estar. Me costó hasta que aprendí. Aprendí a desearle el bien y a desear trabajo al que está al lado mío. Lo aprendí. A mí me ayudó, me ayudó muchísimo. Muchísimo la pandemia. Muchísimo. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar desde casa. Entonces, alejarme del lugar me hizo ver bien el lugar. Y a mí. Porque no es solo el lugar. Es que haces vos en el lugar. Si lo que haces... El Congreso te puede hacer muy bien o muy mal. Bueno, hagamos que me va muy bien, no muy mal. Hay que tomar distancia. Si no es muy difícil. Lo aprendí. Pero también yo tenía un maestro que nos decía... Pidan tener luz. No pidan brillar. Pidan tener luz. Y la sombra es parte de todos nosotros. Ahora. Es inevitable. Hay que aceptarlo y trabajar con eso. Porque te va a convertir en mejor persona. Mucho mejor persona. Aceptar tu sombra. Meditar es como actuar en un punto, para mí. Y... Hasta que no controles... No controles. Hasta que no dejes tu sombra libre. Hay algo que estás obviando. Hay que prestarle la bola indicada a la sombra. Creo que meditar me cambió en el bien. En... 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 Y en el mal. En el... Pero en el deseo, por ejemplo. Estamos los dos... Eh... Compitiendo por un trabajo. Ok. Si lo ganas... Feliz. De que lo hagas. De que... De que lo ganes. Y... A festejarlo. Con vos. Eso. En eso me cambió, en el ego. Yo nací siendo gemelo, pidiendo atención por ser gemelo. Y cuando ahora un par se gana la atención, adelante. En eso creo que me cambió. Ahí, en esas prohibiciones, en esas perpetuidades, obligatoriedades, la meditación va a disolver la barrera. Y todo se va a visibilizar, como si fuera un exorcismo sin esfuerzo. Y en ese extrovertir, lo esotérico, lo significativo, me va a completar. Y sabés que era lo que me hubiese encantado ser, periodista deportivo. Porque a mí me parece que la mejor vida de todos, de todos, la tienen los tres o cuatro tipos en ESPN que están cubriendo los cuatro grandes del tenis todo el año. Me parece que tienen la mejor vida. Me hubiese encantado eso. O, ¿qué prefiero? ¿Un Oscar o un Mundial? Yo desde chico era tener una personalidad extremadamente introvertida debido a que padecía de una disfluencia o un tartamudeo muy pronunciado y constante. No podía comunicarme con nadie. Y eso me llevaba a cada vez cerrarme más. En ese momento, en la primaria, tenía algunos amigos, pero no era del todo fácil tener una personalidad de la cual pueda disfrutar siendo tartamudo. Y así fue por varios años.